¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de 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 la violencia? eso ya está en el ámbito de la justicia, determinar su veracidad de nuevo, pero sí lo que está claro es que el incendio tuvo una intencionalidad, que no fue nada fortuito, esto estará ojalá los primeros resultados de las pericias, así que bueno, ahora tenemos que esperar que la justicia pueda hacer su trabajo y que ojalá se puedan encontrar, como decía antes, los responsables de este elemental hecho. Sí, 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 eso fue lo que ha determinado, que se puede estar diciendo que hubo una intencionalidad y bueno, digamos, se descartó cualquier cuestión que pueda haber sido accidental, así que ya, eso si bien es información preliminar que contamos, bueno, ya sabemos cuáles van a ser los resultados de la misma. Sí, esta es una oficina de la delegación forestal del Oso, que está aledaña a la ruta de 40, más o menos pedregoso, fácilmente visible desde la ruta, y, digamos, en la zona de un secadero de madera y un aserrado, ¿no? Este, aledaña al lugar, este, que bueno, que en algún momento, digamos, fue la primera preocupación, digamos, de los bomberos, pero bueno, fue esa infraestructura, ¿no? Este, técnico, ahí estamos realizando un fuerte apoyo de asistencia técnica hacia la zona, porque a raíz de, digamos, de los grandes incendios ocurridos el año pasado y el trabajo que ya se venía realizando de restauración en Cholila, este, habíamos reforzado con personal técnico, y más allá de eso, este, se contaba, se mencionaba ahí, por un lado, información de archivos de la delegación del Oso, y por otro, este, gran parte del equipamiento del programa de cosecha de semillas, ¿no?, que se, que lamentablemente se ha pagado todo, y el programa de cosecha de semillas que es nuestro, este, nuestro, nuestro, nuestra piedra en mi lado, de decirlo de alguna manera, es un plan de restauración, ¿no?, en base a la cosecha que se establece y se planifica todos los años, y luego se puede avanzar en la producción de plantas con genética del lugar, ¿no?, entonces, bueno, lamentablemente este hecho también nos ha golpeado allí, pero, pero bueno, tenemos que superar el programa a la adversidad y seguir adelante con, como ya se ha hecho tantas veces, en, bueno, en pos de nuestros objetivos, este, más generales y que venimos impulsando desde hace un tiempo. Bueno, ahora, esto es muy, muy graciante, ¿no?, ahora, claro, hemos mantenido una reunión con el personal en breve, este, la evaluación en sí está funcionando en, en, en la localidad del Ollo, este, y en cuanto a, 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 a la situación de la, de esta oficina, de esta, de esta cabana, este, bueno, ya evaluaremos cómo, cómo seguimos, ¿no?, pero, pero en principio, el funcionamiento normal de la edad de la oficina está garantizado en la localidad del Ollo.